En la lectura de hoy, Juan continúa su descripción de la visión celestial. El Cordero Jesucristo es declarado digno de abrir el libro sellado con siete sellos. El relato nos dice que Juan vio un libro sellado con siete sellos. Este libro está en la mano derecha del que está sentado en el trono. En un momento dado, un ángel fuerte pregunta en altavoz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Entonces se hace una búsqueda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Juan llora porque no se encuentra a nadie. Sin embargo, uno de los ancianos le dice, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para abrir el libro y sus siete sellos. A continuación hay una súplica. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillan delante del Cordero, sosteniendo copas de oro llenas de alabanzas del pueblo de Dios. De los versículos nueve al catorce se narra la exaltación de Cristo. La letra cantada habla de la dignidad y del merecimiento de Cristo en abrir los sellos, gracias a su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Y quién está haciendo esta proclamación? Muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, cuyo número era de millones, de millones, miles, miles. De todos modos, todas las criaturas del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra, alaban al Cordero de Dios. ¿Qué libro es el libro mencionado por Juan? Puede ser el libro de la vida, el libro del testimonio o el registro de la historia humana. ¿Y qué momento retrata este capítulo? Esta escena representa lo que ocurrió después de la ascensión de Jesucristo. ¿Y cuál es la lección básica de la lectura de hoy? Amigo y amiga, el Señor y Rey crucificado, resucitado y glorificado, está en el trono del universo. Él está con su pueblo, Él está en el control. Nunca te olvides que como parte del pueblo de Dios, es el mensaje sobre Cristo que constituye la esencia del Evangelio. Y es esa esencia que debemos presentar a la humanidad perdida y sufriente. Porque esa es la esencia de un mensaje poderoso y lleno de esperanza. Bendiciones en el día de hoy.